La capital del folclore es uno de los departamentos que más crece en Bolivia y es por eso que está desarrollando una serie de megaproyectos para mejorar su infraestructura y hacer crecer su economía. Este nuevo campo ferial permitirá a las empresas e industrias de Oruro exponer y vender sus productos a la población orureña. Esta feria no sólo beneficiará a empresas del departamento, sino que de todo el país. Este nuevo centro comercial será el más grande de la ciudad de Oruro y permitirá traer nuevas franquicias a esta ciudad. Este nuevo ambiente permitirá a los orureños disfrutar de un molde primer nivel. La construcción de esta nueva infraestructura requiere construir 380 pilotes para que la ciudad de Oruro tenga uno de los viaductos más largos del país. Esto permitirá liberar el tráfico vehicular a lo largo de esta avenida, para una mejor circulación de los vehículos. Los puentes mellizos, permitirán cruzar sobre los terrenos de la estación central del ferrocarril, y permitirá descongestionar el tráfico vehicular de la ciudad de Oruro. La construcción del centro de almacenamiento de cereales, contará con 5 silos, con el fin de almacenar cereales como el maíz y el trigo, los cuales serán procesados hasta obtener productos manufacturados, como la harina y el aprecho, generando más de 300 empleos directos e indirectos. La construcción de la segunda fase de este moderno hospital, mejorará el servicio de la salud de los orureños, con implementación de más de 120 camas, 6 quirófanos, y más de 15 especialidades. Con la construcción de esta carretera, la ciudad de Oruro podrá exportar sus productos, hasta llegar a Arica por Tambo Quemado sin la necesidad de pasar por La Paz, esto les ahorrará más de 3 horas de viaje. Cabe resaltar que con la construcción de esta carretera, el departamento de Oruro tendrá todas sus carreteras asfaltadas. Esta planta solar permitirá el ahorro de combustible para la generación de electricidad, además contará con más de 300.000 paneles solares, con una extensión de más de 170 hectáreas, siendo así la planta solar más grande de Bolivia. Ante el boom de la construcción en Bolivia, es que se construye una de las fábricas de cemento más grandes de Sudamérica, aprovechando la reserva de 208 millones de toneladas de piedra caliza, en una mina de Oruro. Esta doble vía se construye con el fin de acortar tiempos entre Oruro, Uyuni y Potosí, esto genera más comercio entre estos dos departamentos, y facilitará el turismo en el altiplano boliviano. La construcción de estas carreteras en el departamento de Oruro, que gracias a su posición estratégica, es parte de dos corredores de Bolivia. El primero es el corredor oeste-sur que unirán al Perú con la Argentina. Y el segundo es el corredor bioceánico que dinamizará, y unirá a las economías de Perú, Chile, Bolivia y Brasil.